Buenas, en este vídeo os vengo a hablar de la nueva GoPro 9 y hacer una vista rápida por encima de las nuevas características así como una pequeña comparativa con GoPro 8. Bueno, primero de todo, un unboxing rápido y seguimos con el vídeo. Bueno, vamos a hacer el unboxing de GoPro. Debo sacar la caja de afuera y la GoPro en su caja. Y bueno, cogí la versión normal, la de la cámara solo, con una batería. Aquí vemos la caja, cable, batería y los típicos enganches. Y GoPro 9. Importante, que casi no la veo, no me guardaba de ella. Debajo del papel este tenía la tarjetilla de memoria, que no vaya a ser que la tiré sin querer. Aquí tenemos la otra GoPro, para que veáis el tamaño comparando. Es un poco más grande, tampoco mucho más. Y con respecto a las baterías, aquí veis el tamaño de la batería de GoPro y la nueva. Y esto es todo lo que trae la caja. Así que nada, vamos a cargar la batería y hacer una pequeña comparativa. Vemos que no solo ha cambiado el tamaño de la batería, sino de la capacidad. Ahora es de 1.700 mAh. Y en teoría debería durar más sobre el papel, más que la GoPro 8. Pero en esta cámara también tenemos que tener en cuenta que tenemos la pantalla frontal a color y una pantalla trasera más grande. Aparte de que tenemos grabación de vídeo en 5K y diversas funciones como el hindsight, que pueden hacer que consuma más la cámara. Haré un vídeo específico acerca de este tema, de la duración de la batería, y a ver cuánto podemos exprimirla y cuánto puede durar. Tenéis uno sobre GoPro 8 que os dejo por aquí arriba, que había hecho, acerca de la batería de GoPro 8, por si le queréis echar un vistazo. Esta nueva GoPro tiene un sensor de 23,6 megapíxeles y puede sacar fotos de 20 megapíxeles, que es bastante más frente a los 12 megapíxeles de GoPro 8. También puede grabar vídeo a 5K, lo cual quiere decir que podemos sacar fotogramas individuales de vídeos 5K de 14,7 megapíxeles. Otra característica que regresa a GoPro 9 es tener la lente frontal removible, el proletor de lente frontal removible. Esto nos da una seguridad extra, sabiendo que si rompemos el cristal podemos cambiarlo por otro, ya que en GoPro 8 si nos pasaba eso, la cámara quedaba ya inservible, dando pie también a meterle nuevas lentes y accesorios. Con respecto a esto, el primer accesorio que tenemos disponible, del que tenemos conocimiento, es la nueva lente GoPro Max. Es un nuevo accesorio, para colocar precisamente aquí, que nos da un campo de visión de 155 grados. También nos permite grabar hasta 2,7K a 60 frames por segundo y tener un horizon leveling, la nueva característica de la alineación del horizonte de GoPro, de 360 grados. Esta es la nueva característica de GoPro, que es la alineación con el horizonte, en la que nosotros, si estamos filmando y lo tenemos activado, al girar la cámara, al inclinar la cámara, el horizonte se mantendrá recto. Pero solo es con la lente Max, cuando tenemos esos 360 grados, o el campo de vista de 155 grados. En GoPro 9, de manera normal, solo podemos utilizarlo en el campo de vista lineal, con un recorte mayor de la imagen. Y aparte de no tener los 360 grados de alineación, según la resolución que utilicemos, tendremos distintos grados a los que podemos girar la cámara, y que GoPro pueda corregir esa inclinación. Os dejo aquí unas tablas, para que veáis las distintas resoluciones y ángulos de inclinación que podemos tener, así como el campo de visión que nos queda tras aplicar ese horizon leveling. Y os lo dejo abajo también en la descripción, por si queréis ir a verlo a la propia página. Sobre este tema haré un vídeo aparte, haré una comparativa de las distintas lentes y campos de visión, así como el recorte que se puede ver en la imagen, según las estabilizaciones o el horizon leveling. Otra una de las funciones de GoPro que veremos más específicamente en otro vídeo es el Hindsight, que es una característica nueva que nos permite grabar de 15 a 30 segundos antes de nosotros pulsar el botón de obturador. También hay el nuevo modo de programar la captura para una hora, por si queremos hacer cualquier cosa que no vayamos a estar presentes, poder poner una hora y que al acabar se encienda automáticamente en ese momento y empiece a grabar. Esto lo podemos combinar con la duración de la grabación, que es otra nueva característica que nos permite poner cuánto tiempo queremos que esté grabando GoPro. Con respecto al modo secuencia, también tenemos una nueva característica en el Timework, que es que aparte de poder frenar la ración en el Timework, podemos optar por dos opciones, que es uno, velocidad normal a 30 frames por segundo y otro, cámara lenta a 60 frames por segundo, con lo cual podemos hacer spin ramps de una manera muy natural con GoPro 9. Pero bueno, esto como os digo, lo veremos más en detalle con ejemplos en otros vídeos. Y bueno, después de hablar un poco por encima de las características de GoPro 9 con respecto a la 8, vamos a hacer una comparativa directa entre las dos cámaras para ver las diferencias, las pequeñas diferencias entre una y otra y ver si se aprecia o si merece la pena el cambio. Primero de todo, vamos a ver la nueva resolución que trae GoPro 9, que es el 5K, con respecto al 4K de GoPro 8. Bueno, aquí vemos una comparativa directa de 5K con 4K, no se aprecia mucho al ser la pantalla dividida, luego veremos más en detalle. Y aquí vemos el 4K de GoPro 8, que bueno, es lo de siempre. Si ponemos el 5K en GoPro 9, vemos que abarca un poquito más de campo y se puede ver un poquito más de nitidez. Y esto es una imagen fija de 5K en GoPro 9. Como vemos, GoPro 9 sí tiene una mayor nitidez, sobre todo lo vemos en 5K al hacer zoom en la imagen, con lo cual tenemos un mayor nivel de detalle. Sí que es verdad que al tener más detalle pierdes el efecto cinematográfico, pero siempre puedes bajar la nitidez en las opciones de Pro Tune. También, el GoPro 9 tiene el nuevo HyperSmooth 3.0 frente al HyperSmooth o HyperSmooth 2.0 de GoPro 8. Se supone que tiene una mayor estabilización, con lo cual deberíamos obtener resultados mejores. Vamos a ver una pequeña comparativa, aunque haré un vídeo dedicado también a eso con la propia cámara de GoPro 9, comparando los distintos niveles de estabilización que trae. Como vemos, es muy parecida, aunque GoPro 9 sí que parece estabilizar un poco más. Con respecto a la estabilización, me ha llamado la atención al grabar de noche, que parece que GoPro 9 logra estabilizar un poquito más la imagen frente a la GoPro 8, dentro de las limitaciones que las dos cámaras tienen al grabar de noche. Haciendo una prueba de sonido con GoPro, como vais a ver, más o menos el sonido es muy parecido a una y otra cámara. No hay nadie por allí, no hay nadie alrededor. Esto es una prueba de audio para ver cómo se oye GoPro 8, para ver cómo se escuchan los micrófonos, ahora hay bastante viento, y para ver cómo se escucha el micrófono de GoPro 9, cómo reacciona con viento. A ver cómo se escucha la reducción de viento en GoPro 8, hay bastante viento, ya os digo, y cómo se escucha GoPro 9 con viento en el exterior. Bueno, esto es una prueba de cómo se escucha a GoPro dentro de un ambiente sin ruido y sin viento. Bueno, esto es una prueba de cómo se escucha a GoPro dentro de un ambiente sin ruido y sin viento. Con respecto al rango dinámico y al color, el color más o menos sigue siendo parecido. Sí que es verdad que he notado que de noche amarillea un poco la imagen, pero bueno, eso es cuestión del balance de blancos. El color sigue siendo muy parecido. Sí que es verdad que en GoPro 9 parece no ser tan exagerado, unido al rango dinámico parece no haber un contraste tan grande entre luces y sombras, pero en líneas generales es muy parecido. Así como en paisaje más o menos es muy parecido, podéis ver cómo cuando me grabé hablando, en la piel parece sacar las caras como con menos detalle. Si veis las imágenes de GoPro 8 frente a GoPro 9 de la cámara, veis que GoPro 8 tiene más detalle, más nitidez de la piel que en GoPro 9 que parece aplicar una especie de filtro suavizado de la piel de la cara. Con respecto al rango dinámico, parece que GoPro 9 hace menos contraste, haciendo también un mejor uso del mismo en las sombras, que no se ven tan empastadas como en la GoPro 8, ni tanto contraste. En las luces más o menos las gestionan igual, pero sí que es verdad que a la hora de gestionar el contraste de luz y sombra parece que GoPro 9 funciona un poquito mejor. Con respecto a cómo funciona GoPro de noche, bueno, partiendo de la base de que las cámaras estas no están diseñadas para trabajar de noche, que las imágenes que grabas la mayoría de las veces no son demasiado usables, pues haciendo pruebas con ellas de noche vi que, bueno, aparte de que GoPro 9 amarilla un poco la imagen, que puede ser también por el balance de blancos, sí que es verdad que más o menos son muy parecidas, pero hay una diferencia que GoPro 9, que igual aquí en YouTube por la comprensión no se aprecia, pero crea mayores artefactos en la imagen. Me sorprendió también el tema de que de noche la cámara estabilice mejor, cuando normalmente por la velocidad de duración lenta y el desenfoque de movimiento no es capaz, estas cámaras no son capaces de aprovechar la estabilización de imagen. GoPro 9 parece que lo hace un poquito mejor frente a GoPro 8, pero bueno, en general muy parecidas las dos cámaras. Y bueno, lo que nos queda con respecto a la fotografía, una comparativa de fotografía de las dos cámaras, la nueva característica de GoPro 9 es que son fotos de 20 megapíxeles frente a los 12 megapíxeles de GoPro 8. Os dejo con una secuencia de imágenes para que vosotros mismos lo podáis comparar y sin más, no me despido, ahora empezaré a hacer vídeos de GoPro 9 para explicar nuevas funciones, características y bueno, un poquito ir viendo la cámara, pero como las cámaras son tan parecidas en configuraciones y funciones, pues quitando las funciones nuevas seguirán pudiéndose aplicar a GoPro 8. Así que nada, me despido, os dejo con las imágenes, gracias por estar ahí, un saludo y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!